Zacatecas, la madrugada de este martes fueron hallados los cuerpos de cuatro hombres en la carretera que comunica de Fresnillo. A la comunidad de Bañón, a la altura de la comunidad santiaguillo, presentaban el tiro de gracia en la cabeza. Estaban maniatados y en el lugar encontraron además un narcomensaje. Alrededor de las 3 y 36 de la madrugada horas de este martes se reportó al sistema de emergencias 911 que, en plena carretera, a la altura de la comunidad de santiaguillo había los cuerpos. Varias personas, lo que motivó la movilización de los elementos de la policía municipal hacia el lugar indicado. Sociedad. Justamente en el cruce de las carreteras estatales que conducen a las comunidades Las Catarinas y Santiago, los cuerpos correspondían a cuatro hombres, todos maniatados y con impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza, solo uno de los cuatro parecía tener signos vitales, por lo que los policías solicitaron el apoyo de paramédicos. Al lugar se trasladaron paramédicos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos, pero al tratar de brindar los primeros auxilios al señalado como sobreviviente, ya había perdido la vida. Inmediatamente los municipales comenzaron a acordonar la zona y solicitaron la presencia de elementos de las policías estatal, metropolitana y ministerial, quienes al arribar realizaron las diligencias correspondientes. Uno de los fallecidos es de. Tez morena clara, mide un metro setenta y nueve centímetros, de complexión delgada, cabello castaño y se presume su edad entre dieciocho. A 20 años, vestía una sudadera gris con blanco y pantalón de mezclilla color azul. Otro, tenía encintada la cabeza. Y en las orejas llevaba gasas con sangre, su edad se presume de entre veinte a veinticinco años de edad. Sociedad. La tercera víctima es también del sexo masculino, mide un metro sesenta y cinco centímetros, de complexión delgada, cabello castaño, se presume su edad entre dieciocho a veinticinco años y vestía una sudadera gris y pantalón de mezclilla color azul. El cuarto hombre, es de tez morena clara, de un metro setenta y cinco centímetros de estatura, complexión delgada, cabello castaño de entre dieciocho a veinte años de edad, vestía sudadera negra y pantalón de mezclilla color negro. A un costado de los cadáveres se localizó una cartulina con un mensaje firmado por una célula delincuencial que opera en el estado en contra de sus antagónicos. Todos fueron trasladados por personal del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses al Servicio Médico Forense para realizarles la autopsia de rigor. ¡Gracias!